bienvenidos a nuestro canal ph accesorio empresarial y educativa ahora estamos abriendo este es el primer vídeo con un nuevo tema que se va a llamar ph alternativo donde vamos a mostrar algunas de las cosas que me envío pues son gustos preferencias de las cosas que posiblemente muchos desconocen y que hacemos en nuestro día a día y una de estas pasiones es si ustedes ven la música así que voy a presentar un vídeo de una banda que allá por mediados de los 90 me influyó un poco aunque después sentí que bajaron su nivel pero espero les gusta la canción es una canción de bling 182 pero cuando yo lo consideraba más el mundo punk así que vámonos a acompañarnos de la canción espero les guste y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!